Hola, soy Patricia. Mirad, hoy os voy a enseñar este libro de firmas tan chulo con este pergamino que me han encargado para ponerlo en la mesa donde estará el libro de firmas. Está hecho con cartulina craft, he puesto el mensaje que me ha pedido la mamá y decorado con unas esquinas y bueno, con un ancla, un faro, un poco con la temática que lleva el libro de firmas. La cuerda en el lateral le da un toque muy chulo y he entintado todos los bordes del pergamino para que le dé ese aspecto de antiguo. Como veis he utilizado un par de cañas que las he sacado de una planta que tenía seca en la terraza y me gusta mucho como ha quedado el resultado. Y aquí tenemos el libro de firmas. Lleva el faro de Cora Project con la Shaker. En la ventana de abajo hay arena y en las otras dos hay unas estrellitas. La de arriba del todo no sé si se aprecia pero hay una R que es el nombre del niño Ramón. Y en la parte de abajo he puesto un cartón pintado de blanco que simula una madera. Encima el letrerito de mi primera comunión con una cuerda, la concha, un pergamino, el ancla. Hay una botella que está con Glossy Ascent y le da un efecto de brillo. Y así ha quedado la parte de atrás. Si os fijáis las olas tienen brillo. En la tapa de dentro he puesto un bolsillo sencillito para poner fotos o las tarjetitas de mi primera comunión con la fecha y demás. La primera hoja pone mi primera comunión en papel cebolla. Y aquí el texto que me había pedido la mamá con el nombre del niño, un pergamino. Y si os fijáis todos los laterales están quemados para que le dé ese efecto de antiguo. Y aquí ya diferentes apartados para fotos. Los portafotos son para fotos de 10x15, prácticamente todos. Al niño le encantan los pop-up. Así que bueno, este es uno de los que ha elegido y uno de mis favoritos porque tiene mucha capacidad. Ya veis que entran cuatro fotos en cada lado. En la parte de arriba he colocado una maderita con unas palomas. Este portafotos lleva cierre de imán. Y en la parte de la derecha una cascada móvil. Una tarjetita con el barco que sirve de cierre. Y aquí otro de los pop-up que me han pedido. En la parte de arriba se puede poner una foto más grande. En la parte de abajo también, aunque está el barquito y sería una pena taparlo. Pero bueno, ya veis que tiene mucha capacidad. ¡Gracias! Y el cierre va con dos brochecitos en los laterales. De esta forma al pasar la página no se abre. Me habían pedido un pop-up con un barco. Y bueno, este fue el resultado. En vez de uno le puse un montón. Era la primera vez que hacía este pop-up. En la parte de abajo he puesto unas olas y llevan brillo. En los laterales hay espacio para poner dos fotos. Y bueno, si os gusta, he hecho tutorial. Os dejo aquí arriba el enlace con el paso a paso. Ya veréis que es súper fácil de hacer. Y lo podéis utilizar para vuestros proyectos. Y aquí ya empieza el apartado para firmas. He decorado de forma muy muy sencillita con algún sello, alguna imagen. Y en las últimas hojas no he puesto nada por si acaso les sobra espacio. Y quieren aprovecharlas para poner más fotografías. Si os fijáis, los laterales van troquelados con estas onditas que quedan muy monas. Mil gracias por seguirme. Si os ha gustado, os agradezco mucho que le deis a me gusta o que comentéis para seguir mejorando. Y bueno, ahora estamos en la temporada de comuniones. Tengo un montón de encargos. Así que os iré enseñando poco a poco todos los proyectos. Nos vemos en el próximo vídeo.